La puerta está abierta Si quieres sumarte a mi viaje Te ofrezco una mano tendida Y el mejor paisaje Que lejos se ve el horizonte Que cerca el dolor Que hermoso será despertar otra vez De la oscuridad Nuestra vocación Partimos sin brújulas ni estrellas Rumbo al futuro, al miedo, a la esperanza Rumbo a la luz de mágicas centellas Donde el destino por fin nos alcanza Hoy el capitán es el grumete El viento es una senda, el mar la vida El tiempo una canción que se entromete Y que complica mis idas y mis venidas El puente está echado Si quieres sumarte a mi viaje Tienes que venir preparado para un abordaje Tal vez encontremos piratas O revolucionarios Algún albañil Un tendero, una actriz Gaiteros, cuentistas Y algún funcionario Tienes que irán Tienes que irán Tienes que irán Buenas noches Señoras y señores Ajusten los relojes Para que estalle todo Al tiempo y de ese modo Sirva de señal Recomiendo Paciencia y voluntades Unidas en las calles Las pasiones desnudas Fertilizadas crudas Y aún por germinar Suena en las calles La marcha de la multitud Suena cristales de escarcha Tanta juventud Suena libre el pueblo unido En la paz de mi elección Del tiempo que se ha perdido He aprendido la lección Del letreo Mi mensaje en detalle Un limatón y un dalle Con hoces y martillos Dan a mi estrella brillo Para despertar Y aunque pierda No perderé razones Y habrá revoluciones Grandezas y derechos Pan, libertad y techos Y fraternidad Buenas noches Buenas noches Señores y señoras Señores y señoras Va siendo ya la hora De despertar al dulce sueño Que es la vida Y resucitar Y resucitar Esta es una canción De cuna para despertar Para guardar el futuro Donde no lo puedan robar Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Cuatro canallas Se comen Al resto de la humanidad En el mercado del hambre En el parque de Madrid Hoy ha cambiado de dueño La reserva mundial de maíz Gente que come estertar Se lo guarda en un albacén Y hace que suba de precio Dejando que se eche a perder Sin importarles quién sufra Ni quién pueda padecer El hambre Que gran negocio Déjate ya de joder Esta es una canción De cuna para despertar Para guardar el futuro Donde no lo puedan robar Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Cuatro canallas Se comen Al resto de la humanidad En los talleres de alquimia Entre Alemán y Japón Han renovado patente Y modos de fabricación Medicamentos secretos Que nadie puede comprar No cuesten y hagan sus rezos Que hay mucho que negociar Paiser y Bayer se sientan A repartirse el cajón Hoy cada muerto le sale Por un real de vellón Esta es una canción De cuna para renacer Para olvidar quiénes somos Y comenzar otra vez Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Cuatro canallas se comen Al resto de la humanidad En el mercado miseria Bolsa de Nueva York Se están cerrando negocios Con muertes al por mayor Oro y diamante por bala Tierra por enfermedad Para la guerra fusiles Y esclavos para trabajar Niños soldados que mueren Por los diamantes del mal Por una piedra les matas ¿Con qué les piensas pagar? Esta es una canción De cuna para despertar Para guardar el futuro Donde no lo puedan robar Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Cuatro canallas se comen Cuatro canallas devoran Al resto de la humanidad Bueno, esta canción tiene historia Está dedicada al hijo de Balaguer ¿Tú le conoces a Balaguer? Balaguer es un amigo y vecino de allí de Astillero Y al hijo Aprovechando que estamos en un estado democrático y tal Al hijo le trincaron en la Operación Pandora Que no sé si habéis oído hablar de ella Pero fue la detención Absolutamente ilegal De doce o trece chavales No me acuerdo cuántos eran Y le tuvieron incomunicado Más de tres meses En una prisión en Madrid ¿Les aplicaron la ley antiterrorista? Porque decían que era el líder No sé si era de un movimiento hippie De una secta sexual Algo de esto Y los amigos Miran cómo tuvieron que salir ¿Los detenían mucho esto, no? Pues tres o cuatro años No, bueno, no Algo más Del quince En el quince Y entonces yo Para echarles una mano Grabé un disco Estaba por ahí Bueno, no sé Hay un disco por ahí Pero bueno Que no lo hago De verdad No lo hago para que compréis el disco Y de hecho Se hicieron dos tiradas Y la primera fue Para dársela a ellos Para recaudar fondos Porque les costaron los abogados Ochenta mil euros Pero no es eso solo Ganaron Pero tuvieron que pagar costas Porque al cabo de unos años Les mandaron para su casa Y aquí paz y después gloria Esto es horas de sombra Quiero aprender De la piedra La amable paciencia Y germinar en la tierra Para echar raíces Quiero saber Si soy libre Porque mi alma escribe Canciones de presos Quiero saber Si en mis versos Mueren universos O nacen esfinges Quiero aprender De la alondra Cuanto cuesta el cielo Y lo que vale una sombra Por su peso en obras Quiero saber Que conquisto El mal que resisto Que lucha me aguarda Si la libertad se viste En mi celda triste Ropas libertarias En mi celda triste Al alba Al alba salen armados Desde el viejo limpo Al dioses atribulados Cazando inocentes Quiero saber Cuantas quejas Encierran las lejas De estos carceleros Cuanta voluntad se rompe Que maldad se esconde Tan lejos del cielo Cuanta voluntad se rompe Cuantas quejas Cuanta voluntad se rompe Que maldad se rompe Alba salen armados Música Que triste es el recorrido del alma en este sendero Que oscuro este relojero que me pareció dormido Quien sabrá lo que ha perdido en el caudal de la arena Sujeta al viento su pena en el reloj desconchado Ahora el tiempo está parado y la quietud me envenena Bajo la lluvia me espera El relojero paciente Y el silencio más hiriente Apenas su rostro altera Señor de la calavera Y de sonrisa obligada Sin detenerse por nada Al final resulta amable Tras el corte de su sable Me da alegre una palmada Bajo la lluvia me espera Escrito estaba en el cielo En el tiempo y en los genes Más allá de estos andenes La sangre se hace de lleno Y el grito de los anhelos Se escucha en el campo santo Y pierdo la voz y el canto Y pierdo los pies y el firme Y si me paro a escribirme Descubro que no soy tanto Bajo la lluvia me llama El callado relojero Me llama el viejo agorero A la quietud de su llama Recito allí me hizo flama En el borde del camino A la espera de un destino La muerte es solo un instante El reloj marca el camino El tiempo que pasa es un río de arena La furia de un dios de orgullosa melena Y espada afilada que ronda mi mundo El tiempo es distancia y un hoyo profundo Donde guardo el polvo de mis pobres huesos El tiempo es la cárcel que me tiene preso De la eternidad no he tenido constancia Saberme mortal relajó mi arrogancia Malgasté mi tiempo en batallas perdidas Mi fracasón sangra por viejas heridas Que cerraron mal y que no se han jurado Cuando cerrarán nadie me lo ha contado Cuando con el tiempo el dolor de la suerte Anuncié que al fin se termina mi suerte Y apagué la luz que alumbró mi camino No habrá para mí ya consuelo divino Saber que soy polvo que ha juntado el mar Y que con el tiempo se puso a pensar Que cerraron mal y que no se han jurado con el miedo Y que con el tiempo se ha juntado el dolor de la suerte ¡Suscríbete al canal! Y que con el tiempo se han visto a pensar Esto se titula 91 años y un día Naces para ser libre y feliz A la luz de tus propias estrellas Cantas celebrando un mes de abril Y dibujas en el cielo primavera Hoy la multitud celebra el sol Y celebra una mañana nueva ¿Cómo imaginar que en un rincón Se está preparando una tormenta? Mientras descubrir la libertad La maldad afila las espadas Envenenar el pan y el manantial Y amenaza con el tanque y la guadaña Mientras descubrir la libertad La maldad afila las espadas Envenenar el pan y el manantial Y amenaza con el tanque y la guadaña Hay heridas que no cerrarán Y dolores que nunca se curan La batalla empieza en el portal La derrota es para quien no lucha Y sales de repente del mar Y reflejas el brillo de un cometa Y arde en tu mirada Y arde en tu mirada una ciudad Otoñal sucia de hojas resecas Sueñas que todo vuelve a empezar Otra vez Otra vez Yo tuve la suerte De cantar un día Compartiendo escenario con Rafael Amor Y me saca Cuatro mil años Me sacaba Y Cantaba todo de memoria Todo Pero canciones del primer disco Que le decía Le digo un día Oye Rafa ¿Te acuerdas? En un concierto Toca la de Joder La de ¿Cómo se? El tango de los negros Del primer disco Y se acordaba hasta de las armonías Que es para tocarla Hay que tocarla Hay que echarle unos cojones De la hostia Bueno Y ya no podía Por la voz Porque ya El coño ha pasado muchos años Es una canción muy potente y tal Pero se acordaba de la letra Se acordaba de todo Digo Este hijo puta No hay forma de pillarle Que cabrón Normal que somos otros cuantos Sí Bueno pero yo Te voy a ser sincero Muy bueno Yo A mi me llamaron Me llamaron Para Cuando Cuando falleció Me llamó su mujer Que estaba en Argentina Y me pidieron que Participara en un homenaje Que le hizo una revista La revista La Marea Pero no la de aquí La de Buenos Aires Y por ahí tengo el Por ahí está el vídeo Escribí unos versos Y luego toqué un tema de él Contrariamente a lo que es habitual en mí Que es Bueno toco alguna vez De vez en cuando Pero no me gusta tocar cosas de otra gente Porque bastante tienen con sufrir Lo que tal Como para que encima venga yo Desprozarles el tema Con lo que cuesta Eso se lo decía un día grave Me dice Oye a ver si cantas algo mío Es verdad Digo No me jode Rafael Que estás vivo A ver si me acuerdo De cómo era En la calle hace calor Levanta la vista al cielo La multitud del dolor El llanto y el desconsuelo Y ha bendecido las calles De la ciudad sumergida Donde peinaron las canas Cabezas republicanas En la memoria perdida En la voz de aquel cantor Que me arrulló con cariño Reconozco al creador Al vigilante y al niño Que en fuego fue bautizado Y sufrió tanto en la guerra Defendiendo del horror La bandera tricolor Y su patria en la trinchera Pobre de aquel que se opuso A la barbarie del hierro Morir en la guerra es duro Más puro ha sido el destierro Insulta a los héroes llanos De cadáveres vencidos Que además de asesinados Mueren de nuevo enterrados Para siempre en el olvido Que me arrulló Más puro ha sido el destierro Te escucho que no la cantaba Hace una tontería Me hago entero con ella Esta pues bueno Esta es lo mismo que la otra Que se me ha cortado antes Que estaban dedicadas a mi padre Se titulaban 99 años sin día Ah, sí Porque Habíamos programado Habíamos programado un concierto En la vorágine Para el día 1 de junio Del año Del año 2021 El año 31 Perdón, el 22 El 22 de mayo Del año Del año este del 21 Y es que mi padre había nacido El 21 de mayo Del 21 Entonces ese año hacía O sea, el día 21 hacía 99 años Y programamos el concierto Al día siguiente Entonces eran 99 años y un día Porque es una canción dedicada a él Bueno, pues a su forma En la forma en que vio la república Con 15 años en la guerra Etcétera, etcétera, etcétera Y ya para finiquitrar un tron tron Ya que no pedís otra La voy a pedir yo No, no, no No, no Venga, voy a hacer todo Que no lo he dicho Bueno, pues No, no, no Yo, hija Bueno, lo que os decía antes Cuando era centro de la chusma Di mi primer concierto Después de muchos años Y de un accidente que tuve Que me corté estos tres dedos Coña Y Y estábamos en la vorágine Este Paco, su mujer Cinco personas más y yo Y será uno de los conciertos Con los que más he disfrutado Lo mismo que ahora, ¿no? A mí me gustan este tipo de eventos más A los quince días Si no recuerdo mal Quince, veinte días Hubo una movida de educación Y a alguno iluminado Se le ocurrió Que yo podía tocar en aquello Y estábamos en la plaza corticada Y estábamos en la plaza corticada Que habría dieciséis mil personas O diecisiete mil Bueno Pues te digo una cosa Absolutamente Aséptico O sea Es mil veces más comprometido Tocar aquí Que está todo el mundo Pendiente de tus dedos Que cualquier cosuca que hace Se nota la hostia Que tal El día de El día de la corticada Me vino a ver un tío Me dice Oye, que soy de amnistía No, de amnistía O de un grupo de estos No me acuerdo Que oye, que me ha gustado la hostia Dame tu contacto Que te vamos a llamar Para algún acto Hasta hoy Lo que yo digo La gente que prometió No cumple Ayer con la calle Recién anochece No odio Resuenan tus pasos De caminante adelantado Que regresa a la memoria Por un irónico camino de olvidos Cae la llovizna Si al menos supiera Qué timbre alimenta la voz Con que clavas En mi alma de humilde aprendiz Tanta emoción desbordada Qué cielo abrirás Con tu mágico pulso Qué candombe De ardor combativo Incansable Prenderá fuego al cielo Tumbará tus muros Y hará sitio a los buenos A los extranjeros Pobres viajeros Y a los oprimidos Un triste gorrión Espantado Alza el vuelo Sonando a tristeza Lleva un acorde En las alas Y en el pico Su grito Pidiendo justicia Desgarra las nubes De todas las noches Con tañido vibrante De vibrante campana Y un amable reproche Tu voz Ronca y sincera Relata la vida La fe Las heridas Y regresas Del mundo profundo Y compones Con mano artesana Hermosas canciones Para hermosos mañanas Y te sientas Poeta y guerrero Al lado de la vía Justo donde vivía Aquel loco famoso Que estorbaba Tanto a tanto poderoso Y que En tu nombre Y por tu eterno descanso Evoco en un quieto remanso Mirando paisajes Y nobles gallinas De antiguo linaje Mientras picotean Los crepúsculos De tus brillos Más minúsculos Y canto Contra los tiranos De ensangrentadas manos Ni el abuelo carbón Ni mamá caridad Bailan ya el son Pero escucha En la calle Resuenan los ecos Del bombo Del bombo Llamando a la lucha No sé si voy a poder Acabarla Pero bueno Vamos a intentarlo Olor a la lucha Olor a la lucha Olor a goma La mujer La mujer piel y huesos Marcha Del sur Que tantos han traicionado Que tantos han traicionado Olor a goma Quemada Temen Que se chamusque La historia Dos cosas Que les espantan Pueblo y memoria Con un me duele De reuma Llegan Hasta los Hipermercados A reclamar La comida Los jubilados Iban al corte Compadre Firme Frente a la Gendarmería Y en las ollas Populares Clama la vida Para mi pueblo Oprimido Salud La dignidad Y el trabajo La dignidad De los libres Del sur Que tantos Hemos cantado La dignidad De los libres Del sur Que tantos Han traicionado Patas Y embriados Soy la violencia Y ellos armados Hablan de paz Desnudo Y hambriento Yo soy La violencia Y ellos armados Hablan de paz Muy bien Esa es de Rafael Bueno Este es mío Este es el texto del homenaje Y la canción es esa Este es el texto del homenaje Oduo tangentos Betre Es el texto del homenaje Y sa